Volvemos al móvil de exteriores con Lorena Bomio. Lore, te vemos, te escuchamos. Bueno, nos vinimos hasta la ciudad vieja, estamos en la sede de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, en lo que era la Casa de Oribe. En un rato, aquí se está preparando todo, porque a las 11 de la mañana se va a efectuar el lanzamiento del Día del Patrimonio, el fin de semana del Patrimonio 2016. Va a ser el 1º y el 2 de octubre. Para que nos cuente todos los detalles, estamos con el presidente de la Comisión, con Nelson Inda. Buenos días. Bueno, este año es sobre la educación pública. Bueno, buenos días, Lorena. Buenos días, Humberto de Vargas. Buenos días, televidentes. Porque nosotros nos debemos a los televidentes. Y ustedes son los medios que nos permiten entonces comunicarnos. Si no estaríamos encerrados acá, en la Casa de Oribe, que es preciosa, pero no podríamos comunicar lo que tenemos entre manos. Y dentro de una hora, hora y pico, estamos haciendo la presentación del Día del Patrimonio 2016. Para nosotros debe ser la fiesta popular con más convocatoria instantánea, vamos a llamarle. Porque hay otras fiestas populares, como el Carnaval, que quizás tengan más presencia de ciudadanos. Pero la calidad de la presencia de un Día del Patrimonio, en el cual todas las edades están presentes. Yo soy un abuelo y voy a estar presente con mi neto. ¿Cuánta gente se moviliza en promedio? Mira, es muy difícil de saber, pero nosotros calculamos un promedio en todo el país de 300.000 personas, que son el 10% de la población, que es muchísimo. Cuando vienen los extranjeros, o cuando les contamos a los extranjeros que se moviliza por el patrimonio, el 10% de la población no lo pueden creer. Todos nos dicen, bueno, ¿y cómo tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo tienen que hacer? No sabemos, porque acá lo que se impuso es como una cultura del Día del Patrimonio que hoy cumple 22 ya ediciones. Estamos en el 22º año del Día del Patrimonio. Este año sobre la educación pública, justamente, ¿cómo se va a reflejar en los paseos que vamos a poder hacer? Bueno, hay dos aspectos. Uno, ¿por qué la educación pública? Bueno, porque consideramos que la educación pública es, de algún modo, un patrimonio intangible del Uruguay. Tiene todas las condiciones del patrimonio, lo que se llama el patrimonio vivo. ¿Por qué? Porque se puede definir la educación pública. En realidad es un pacto social que hacemos todos los ciudadanos a los efectos de reivindicar los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos de llegar al conocimiento universal. Ese es un derecho ciudadano. Pero es un derecho de la sociedad también imponer las reglas de convivencia, que es también otro derecho. Y esos derechos, de algún modo, por forma tácita o institucional, es el Estado quien los interpreta. Y es también patrimonio inmaterial porque a través del tiempo se va registrando la variación y que uno la puede registrar y que uno puede visualizarla. En estos 100 años, por ejemplo, de escuela, todo lo que ha cambiado la escuela es increíble. Y entonces quiero sí ser enfático en algo que a veces como que no se interpreta bien lo del patrimonio pensando que al ser histórico es sólo del pasado. Y no es así. Es visualizar el pasado para ver y prever el futuro. Y eso es lo interesante de este Día del Patrimonio, que no solamente van a estar abiertos a los patrimonios históricos normales, no solamente va a estar en el mismo día, concuerda con el Día de la Música, que es el primero de octubre, sino que además va a tener todas las actividades normales, los colectivos que hacen sus actividades, sino que va a tener a las escuelas, a los liceos, a las instituciones públicas que van a mostrar lo que hacen y lo que pueden hacer dentro de ese sublema que tenemos, que la educación pública era, es y debe ser integral, integradora e integrada al universo. Muchas gracias. Bueno, esta hecha la invitación es el 1 y 2 de octubre, el próximo Día del Patrimonio. Gracias, continuamos con ustedes.